Bueno y según la Cruz Roja se atendió una emergencia por minuto en este 2023 y algo que nunca había ocurrido por lo menos hace varios años las muertes violentas con arma superaron a las muertes accidentales nuestro compañero Pablo Contreras tiene todo el reporte vamos de inmediato con él Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes Hola Natalia, buenas tardes para usted, también para Ari y los televidentes en esta ocasión hablamos sobre las cifras que dejó el 2023 en cuanto a hechos violentos atendidos por la Cruz Roja una particularidad que los ataques con armas superaron los accidentes de tránsito y estos que también marcaron cifras récord, vamos a ver todos los detalles 501 mil incidentes o lo que es lo mismo, prácticamente uno por minuto es lo que atendió la Cruz Roja costarricense durante el 2023 este dejó como resultado un total de 1731 muertes violentas con un aumento de poco más de 200 con respecto a 2022 la preocupación surge principalmente por la cantidad de incidentes y muertes tras ataques con arma de fuego y arma blanca tanto por temas de arma de fuego, arma blanca siendo también los accidentes de tránsito los que nos ocupan una mayor cantidad de atenciones durante este 2023 para nosotros ha sido importante también aumentar las condiciones de seguridad institucional a la hora de brindar atención a todo este tipo de incidentes por las características especiales que tienen básicamente los heridos de arma de fuego y heridos de arma blanca esto también se vio reflejado en la atención de algunas zonas en las cuales hasta los mismos paramédicos sufrían algún tipo de peligro si nos afecta enormemente el cambio de conducta el cambio en donde vemos que tenemos este año más personas fallecidas por lesiones de arma de fuego y arma blanca con respecto a los accidentes de tránsito hace que tengamos que tener un particular cuidado también en nuestro personal, nuestros equipos a la hora de ir a atender estos eventos, estos incidentes porque este reflejo del crecimiento de violencia a nivel de la sociedad también nos afecta a las instituciones de primera respuesta dichos 365 días también marcaron un dato histórico en muertes por accidentes de tránsito así como por fallecimientos en accidentes acuáticos con 499 y 132 respectivamente ha sido un año que estadísticamente ha superado los récords de los últimos 4 o 5 años siempre recordándole a la población costarricense para evitar estas situaciones respetar las reglas de tránsito respetar las instrucciones de los oficiales de tránsito en carretera respetar las normas de velocidad la revisión de los vehículos antes de salir de casa la utilización de dispositivos para los menores de edad es muy importante porque con todo esto ayudan en términos generales a disminuir la tasa de mortalidad San José fue la provincia de más incidencias en este periodo informó Pablo Contreras Méndez, Noticias Telediario Pues por supuesto cifras bastante lamentables y a tomar todas las medidas de prevención este año que comienza para que ojalá esta incidencia sea menor a la que vimos en el 2023 ustedes continúan con más en esta edición de Telediario y también que para que los juegas se inauguran con más en esta edición de la región que se despliquean la semana y que para que los juegas se despliquean la línea hasta la próxima y Mark S.